Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional. Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República. Hermanos de la Jefatura Nacional, Comisionados Generales Adolfo Marenco Corea, Ramón Avellán Medal y Jaime Banega Vegas. Compañera Amelia Coronel, Ministra de Gobernación. General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe de nuestro Ejército de Nicaragua. Hermanos, hermanas, policías. Estimados jefes, directores y delegados de policía de países hermanos que nos honran con su presencia. Cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Bloques representativos de las delegaciones territoriales, especialidades nacionales y órganos de apoyo de la Policía Nacional. Compañeros policías retirados y jubilados y familiares de nuestros hermanos policías que entregaron sus vidas en cumplimiento de su servicio. Estimados familiares, invitados especiales, hermanos de los medios de comunicación. La Policía Nacional, en conmemoración de su 40 aniversario de constitución, dedica este desfile policial, sentinelas de la alegría del pueblo, a las familias nicaragüenses. Desfilamos en honor a nuestros héroes y mártires, inspirados en el legado victorioso de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, de nuestros 509 hermanos, hermanas policías que a lo largo de estos 40 años entregaron sus vidas en cumplimiento de su servicio. Y 42 hermanos, hermanas, policías voluntarias, quienes han dejado entre nosotros un legado de entrega y amor a nuestro pueblo. Son héroes del amor. Su sangre nos compromete a continuar trabajando, garantizando la seguridad de hombres, mujeres y niños. Les decimos a estos héroes de la paz que continuarán vivos en nuestros corazones. En este desfile policial, sentinelas de la alegría del pueblo, desfilarán 33 bloques, mujeres y hombres, en representación de las especialidades nacionales, órganos de apoyos y delegaciones territoriales de la Policía Nacional y medios de transporte asignados para el cumplimiento de nuestra misión constitucional de proteger la vida, la integridad física de las personas, sus bienes, prevenir e investigar los delitos y perseguir a los delincuentes. Familias nicaragüenses, esta es su policía, surgida del seno popular, al lado del pueblo y sus conquistas, dispuestos al sacrificio. Protegemos a todos por igual, contribuyendo al progreso de la comunidad. Hermanos policías, marchemos unidos, cohesionados, orgullosos de pertenecer a nuestra institución policial, combatiendo el crimen, dispuestos a entregar la vida por amor. A 40 años, a 40 años, a 40 años, a 40 años, ¡Policía Nacional! ¡Viva el 40 aniversario de la Policía Nacional! ¡Viva la Policía Voluntaria! ¡Honor y gloria a nuestros héroes y mártires! ¡Viva la Policía Voluntaria! ¡Muchas gracias!